Lanzador de 17 años que posee una recta que alcanza las 94 millas por hora. Anferny González es un lanzador dominicano que nació el 25 de enero del 2006 en las Matas de Santa Cruz, provincia de Montecristi, República Dominicana. González posee una estatura de 6 pies y 4 pulgadas, por lo que su recta se encuentra entre las 91 y 94 millas por hora, con unos excelentes picheos secundarios bastante letales. Cabe destacar que mantiene su acción de brazo para cada lanzamiento, lo que lo hace más eficiente a la hora de lanzar y dominar los bateadores. Además, esto le permitirá escalar con facilidad en las ligas menores. Su compostura y disciplina en el montículo lo hace un lanzador atractivo frente a los scouts, ya que mantiene el enfoque en cada lanzamiento y darle seguimiento a cada jugador. ¡Va, aumentele! ¡Ponchalo! ¡Ey!